La mejor manera de iniciar una semana es con información. Por eso, te invitamos a Agéndate. Semana a semana conoce de primera mano la agenda electoral que te ofrece la guía más completa de las actividades relevantes en México y en el mundo. Porque la agenda establecida por las instituciones en la materia marca el rumbo de los acontecimientos y de la noticia. No te pierdas detalle a detalle la información que aquí te ofrecemos. Soy Lucy Farías. Y yo Federico Mora. Los esperamos en Agéndate. Solo a través de Plataforma Electoral, el canal de televisión por Internet. Donde tú tienes mucho que ver. Amigos, un gusto como siempre poder saludarles. Gracias, esto es Justicia Electoral a la Semana. Un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En donde se analizan los temas político-electorales más relevantes de nuestro país. En cada emisión, la opinión calificada y reconocida de especialistas en la materia. La justicia electoral al alcance de todas y todos. Soy Guadalupe Juárez y lo invito a que nos siga a través de Plataforma Electoral, el canal de televisión por Internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Donde tú tienes mucho que ver. ¡Gracias! ¡Gracias! Esto es Sentencias a Debate. Tu espacio televisivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el que comentaremos, discutiremos y debatiremos las sentencias de este órgano jurisdiccional. A la luz de los principios de transparencia y máxima publicidad, conocerás las razones y las, finalmente, jurídicas por las cuales se deciden determinadas cuestiones en las sentencias, precisamente, de este tribunal en materia electoral. Te invito a que nos acompañes en Plataforma Electoral, el canal de televisión a través de Internet, donde tú tienes mucho que ver. Me da gusto saludarte y comentar que, en consecuencia, es el programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que trata de las sentencias de la magistrada y magistrados electorales. En consecuencia, tiene como objetivo repasar y platicar acerca de algunos de los asuntos resueltos en sesión pública. En consecuencia, es el programa de las y los secretarios de estudio y cuenta. En consecuencia, 10 de la mañana, un día después de la sesión pública de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Plataforma Electoral, donde tú tienes mucho que ver. La actuación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y sus resoluciones impactan en la vida política y social del país. En Infórmate, podrás conocer las resoluciones y las actividades de la Sala Superior y de las seis salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También te presentaremos la información generada en los organismos electorales, federal y estatales, así como en las Cortes y Tribunales Constitucionales del ámbito internacional. Soy Silvia Machuca y te invito a permanecer aquí en Infórmate, el espacio noticioso del canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde tú tienes mucho que ver. En Infórmate, estas son las noticias. Inicia transmisiones Plataforma Electoral, una muestra del compromiso del Tribunal con la transparencia y la difusión de la cultura democrática. Tenemos detalles de las actividades jurisdiccionales de la Sala Superior y de las salas regionales. Además, la ludoteca móvil continúa recorriendo el país. Hola, muy buenos días. Soy Silvia Machuca y les doy la más cordial bienvenida a nuestra primera emisión de Infórmate, un espacio de plataforma electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el canal de televisión por internet en el que tú tienes mucho que ver. Y sin más preámbulo, vamos a la información porque tenemos muchos temas de que platicar. Y para iniciar, les comento que hoy es un día muy especial para México porque Plataforma Electoral inició transmisiones. La programación arrancó con un mensaje del magistrado presidente de la Sala Superior, José Alejandro Luna Ramos, quien comentó que esta nueva ventana se suma a las otras del Poder Judicial de la Federación para difundir la cultura democrática y los derechos humanos. Leonardo Cárdenas tiene todos los detalles de esta información. Hoy inicia una nueva ventana de difusión de la cultura democrática en México. Orgullosamente, el Tribunal Electoral lanza Plataforma Electoral, un espacio que tiene la finalidad de consolidarse como el principal generador de contenidos especializados en la materia electoral. Así arrancó la programación del espacio de televisión por internet. El magistrado presidente de la Sala Superior, José Alejandro Luna Ramos, destacó que la finalidad de Plataforma Electoral es consolidarse como el principal generador de contenidos sobre temas político-electorales. La intención es expandir la cultura de la legalidad y los derechos humanos. Plataforma Electoral acercará a la ciudadanía interesada en información útil y confiable respecto de los temas electorales y los valores democráticos. Aseguró que el nuevo canal acercará a mujeres, hombres, jóvenes, adultos mayores, niñas y niños, así como a medios de comunicación, información útil y confiable en materia electoral. Esta es una nueva ventana que se suma a las otras del Poder Judicial de la Federación para difundir la cultura de los derechos humanos. El magistrado indicó que la inversión para la puesta en marcha del proyecto fue mínima, ya que se diseñó un set de grabación dinámico, el cual optimiza el espacio disponible. Para Plataforma Electoral, Leonardo Cárdenas. Los invitamos a seguir nuestra programación. Hoy lunes ya vimos Agéndate, Infórmate que en este momento nos está acompañando. Y mañana a las 9 horas los invitamos a ver Justicia Electoral a la semana. A las 9.30 horas nuestro programa de corte infantil Diviértete, donde se difunden derechos de las niñas y de los niños. A las 10 horas, Dilo de Frente, un programa de debate universitario. Y a las 10.30 horas puede seguirnos en Entérate, esa es la programación del martes. Y el miércoles no se pierda Entérate y la sesión pública de resolución de la Sala Superior, donde se emiten resoluciones de suma importancia y de trascendencia en el ámbito político-electoral por la magistrada y los magistrados que integran el Pleno de la Sala Superior. El jueves los esperamos a sentencias a debate. Entérate a las 9 horas, a las 10 horas los invitamos a ver en consecuencia. Y el viernes les presentamos el programa juvenil Exprésate a las 9 horas. Conócete también estará con nosotros a las 9.30 horas. Y Entérate a las 10 horas, ya lo sabe, es la programación de plataforma electoral. No se lo pierda, los invitamos a continuar con nosotros. Y hablando del compromiso del Tribunal Electoral con la difusión de la cultura democrática, por segundo año consecutivo, la ludoteca móvil, un camión en forma de nave espacial en esta ocasión, recorre 11 ciudades de México donde las niñas y los niños juegan y aprenden. En este espacio que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación puso en marcha con el fin de promover los valores cívicos y los derechos de las niñas y de los niños, el acceso es gratuito. La ludoteca cuenta con diferentes espacios, una cabina de video, en los que los visitantes pueden grabar mensajes, testimonios y chistes, los cuales se transmiten en el programa infantil Diviértete, el canal de televisión por internet. Plataforma electoral además cuenta con rampas para sillas de ruedas, placas en sistema braille y pantallas en las que se transmitirán mensajes por medio de imágenes, subtítulos y audios para quienes tengan alguna discapacidad o un problema visual y auditivo. La ludoteca ya visitó diversas ciudades como Tuxtla Gutiérrez, Oaxaca, Puebla, Cuernavaca, Pachuca, Querétaro y el Distrito Federal. Y ponga mucha atención, porque si usted vive en León, Guanajuato, hoy lunes 8 de diciembre a partir de las 4 de la tarde, escuche bien, 4 de la tarde, podrá ser testigo de todo lo que he comentado sobre esta ludoteca móvil. Y es que estará en la Biblioteca Alonso Villaseñor Sole en la ciudad de León. Posteriormente se va a trasladar a Guanajuato y el miércoles 10 de diciembre se ubicará en la Plaza Allende. El jueves 11 estará en la Esplanada de la Lóndiga y el viernes 12 en la Plazuela El Baratillo. Y ya para el domingo 14 de diciembre, la ludoteca móvil estará en el Parque Alameda de Tepic, Nayarit. No pierda la oportunidad de conocer esta nave espacial y llevar a sus pequeños para que conozcan los valores cívicos y se diviertan aprendiendo. Y bueno, por otro lado, ya en información jurisdiccional, les comento que durante la sesión pública de la Sala Superior del pasado miércoles, el Pleno confirmó la resolución del Instituto Nacional Electoral, que declaró infundados los procedimientos especiales sancionadores en contra del gobernador y el director general del Instituto de Comunicación Social de Chiapas, así como del Partido Verde Ecologista de México, por el presunto uso indebido de sus prerrogativas para la difusión a nivel nacional del nombre e imagen de Manuel Velasco Coello. Los integrantes de la Sala Superior determinaron por mayoría de votos que en los promocionales difundidos por el Partido Verde en los espacios a que tiene derecho en radio y televisión no se advirtió la existencia de una promoción personalizada del gobernador de Chiapas. En la misma sesión pública, el Pleno ordenó al Congreso de Veracruz que a la brevedad legisle en materia de candidaturas independientes, iniciativa ciudadana y consulta popular. Lo anterior incumplimiento a lo establecido en el artículo tercero transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2012, donde se estableció el plazo de un año para que los congresos locales adecuaran su legislación, pero en esta entidad el tiempo ya ha transcurrido en exceso. Ante ello, el Pleno confirmó la omisión del Congreso local que no ha establecido en su legislación secundaria el derecho de los ciudadanos a participar en las elecciones bajo esta figura. Y bueno, acompáñame a una pausa, es muy breve, regresamos con más información. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos tres años atendimos más de 60.000 asuntos, ocho de cada diez interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman, con autonomía, los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Gracias por continuar con nosotros y hoy les quiero hacer una pregunta. ¿Usted identifica los delitos electorales? ¿Sabe ante quién denunciarlos? La respuesta la se encuentra en el compendio Legislación Nacional Electoral, donde podrá conocer qué procedimientos existen para defenderse de actos que considere arbitrarios. Daniela Luna nos informa todos los detalles. La ciudadanía ya podrá identificar las facultades de cada autoridad electoral nacional o local, reconocer los delitos electorales y saber cómo denunciarlos. Solo tiene que ingresar al portal de Internet www.compendiumelectoral.mx para consultar el compendio de legislación nacional electoral presentado la semana pasada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. En la sede del INE, José Alejandro Luna Ramos, magistrado presidente del Tribunal Electoral, señaló que la compilación tiene el objetivo de difundir las normas jurídicas que a partir de la reforma constitucional en materia político-electoral rigen el sistema comicial de nuestro país. Al crecer el número de leyes, también se incrementó su complejidad y, en consecuencia, el riesgo de que las personas desconozcan su contenido. Un pueblo que no conoce sus normas difícilmente podrá reducir la brecha de desigualdad que la son. Lorenzo Córdoba Vianelo, consejero presidente del INE, manifestó que el material también permitirá conocer los alcances de los derechos y obligaciones de los partidos políticos. Las leyes electorales son complejas, innovadoras y de alcance nacional. Eso explica la conveniencia de integrar en estos dos volúmenes el conjunto de leyes derivadas de la reforma política y electoral de este año. Pedro Salazar Ugarte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM celebró el esfuerzo para la realización de la edición y reiteró el compromiso de la UNAM para contribuir con la consolidación de la democracia mexicana. Por su parte, Mariana Benítez Treviño de la FEPADE coincidió con lo dicho por Ugarte y agregó que el fortalecimiento de la democracia se logrará con los cambios concretados recientemente en materia electoral. Para Plataforma Electoral, Daniela Luna. Y en más información les comento que el 4 y 5 de diciembre se llevó a cabo el seminario Nuevos Tiempos Electorales esto fue en Boca del Río Veracruz. El evento tomó como objetivo el intercambio de experiencias y conocimientos con miras al proceso electoral federal 2014-2015. El magistrado Manuel González Oropesa destacó que para cumplir las nuevas disposiciones de la reciente reforma en materia político-electoral y consolidar la democracia se requiere que las autoridades federales y estatales trabajen de manera coordinada. Lina Rosique tiene todos los detalles de la actividad. Adelante, Lina. En Boca del Río, Veracruz, los días 4 y 5 de diciembre se realizó el seminario Nuevos Tiempos Electorales, evento organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Veracruz, que tuvo como objetivo el intercambio de experiencias y conocimientos con miras al proceso electoral federal de 2015. Durante la inauguración, Manuel González Oropesa, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aseguró que el reto de la reforma constitucional en materia político-electoral, recién aprobada por el constituyente, será lograr que autoridades federales y estatales trabajen juntas y de manera coordinada en la consolidación de la democracia en el país. El magistrado destacó la trascendencia de esta reforma que dejó atrás el federalismo excluyente del siglo XIX y dio paso a un modelo cooperativo en el que la federación y los estados deben trabajar unidos para garantizar a la ciudadanía el ejercicio pleno de sus derechos políticos y el acceso efectivo a la educación, la salud y la seguridad, entre otros aspectos. González Oropesa señaló que las modificaciones legales fortalecieron al poder legislativo, restablecieron la reelección de legisladores y dotaron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y al Instituto Nacional Electoral de nuevas facultades que les permitirán seguir avanzando en la consolidación del sistema democrático mexicano, que, dijo, es respetado y reconocido en el ámbito internacional. En dicho evento participaron Javier Duarte de Ochoa, gobernador de la entidad, Enrique Andrade González, consejero del Instituto Nacional Electoral y Daniel Ruiz Morales, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado. En el seminario Nuevos Tiempos Electorales participaron magistrados de la Sala Superior y salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral, investigadores y académicos, con el propósito de reflexionar sobre las nuevas disposiciones en materia electoral y contribuir así al desarrollo de los próximos comicios. Para Infórmate, Lina Rosique. Eso fue en Veracruz y en Guadalajara, Jalisco, se realizó el Congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos, donde se expusieron reflexiones relacionadas con las nuevas atribuciones de los organismos electorales derivada de la reciente reforma en materia político-electoral y el impacto que tiene en los derechos político-electorales de la ciudadanía. Para ello, saludo con muchísimo gusto a José Luis Orozco, quien tiene el reporte completo. Con la finalidad de reflexionar sobre los retos y desafíos de las recientes reformas constitucionales, representantes de organismos públicos autónomos del país celebraron su noveno Congreso Nacional en Guadalajara, Jalisco, en donde analizaron también el impacto que dichas modificaciones tendrán en los derechos fundamentales de las personas. Los participantes coincidieron en que éstas tienen como objetivo el fortalecimiento de las instituciones que garantizan la vigencia de los diferentes derechos ciudadanos, vinculados con la libertad de expresión y la participación democrática en la esfera de los asuntos públicos. En representación del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Alejandro Luna Ramos, Mónica Aralí Soto Fregoso, magistrada presidenta de la Sala Regional Guadalajara, expuso los alcances de la reforma constitucional en materia político-electoral, promulgada el 31 de enero de 2014. En el marco del Congreso Nacional, el Tribunal Electoral suscribió nueve convenios de colaboración con los institutos de transparencia de los estados de Colima, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Puebla, Cascala, Estado de México y el Distrito Federal, comprendidos en la cuarta y quinta circunscripción. La magistrada presidenta de la Sala Regional Guadalajara, Mónica Aralí Soto Fregoso, dijo que los convenios... Insert. Mónica Aralí puntualizó que la publicidad en el ejercicio público permite a la ciudadanía verificar que los órganos estatales operen de manera eficiente y que sus servidores se desempeñen con apego a la ley. José Luis Orozco, reportero. Y en esa misma entidad, en el marco de la 28 Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el viernes se presentó el primer número de la colección Derecho y Democracia intitulado Seguridad Jurídica en el Sistema Democrático. La obra, coordinada por el magistrado de la Sala Superior, Pedro Esteban Penagos López, fue comentada por César Iván Astudillo Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y por Irene Espigno, investigadora de Derecho Constitucional comparado en la Universidad de Siena. El magistrado presidente de la Sala Regional Especializada, Cliserio Coello Garcés, participó como moderador en la presentación del libro. Y por otro lado, la magistrada de la Sala Superior, María del Carmen Alaniz Figueroa, participó en el IX Encuentro Iberoamericano y VI Congreso Mexicano de Derecho Procesal Constitucional que se llevó a cabo en la Sala de Convenciones del Centro de las Artes de la Universidad de Sonora. La magistrada participó en la Mesa Pueblos Indígenas en la Jurisprudencia Interamericana. Vamos a una pausa, es muy breve. Acompáñenme, ya regresamos con más información. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman, con autonomía, los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. La comunicación es una forma de ejercer la transparencia. Internet es un canal de salida de contenidos altamente eficiente que reduce mucho los costos de operación. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hemos incrementado nuestra producción de contenidos audiovisuales especializados. Por ello, resulta necesario maximizar el uso de nuestra infraestructura para la creación de nuevos programas de televisión. Ante este escenario, proponemos la creación de un canal de televisión por Internet. Con este nuevo espacio, fortaleceremos nuestra imagen institucional, nuestros canales de comunicación con la sociedad, además de apoyar la difusión de nuestros valores democráticos. Plataforma Electoral busca consolidar los esfuerzos en comunicación que a lo largo de la historia ha desarrollado este órgano jurisdiccional. Este nuevo espacio se conjugará con las demás líneas de acción en comunicación, como son las redes sociales, los programas de televisión y radio y el trabajo editorial e informativo para constituir así una completa plataforma de comunicación, nuestra plataforma electoral. Este canal de televisión por Internet se convertirá en la principal puerta de salida para nuestros contenidos. Y de forma complementaria, se utilizarán los espacios de canal judicial. Al consolidar este proyecto, el Tribunal Electoral se posicionará, sin duda, como el mayor generador de contenidos especializados en materia electoral, además de convertirse en la principal referencia en el mundo sobre este tema. Las principales líneas de comunicación que serán atendidas son la labor jurisdiccional del Tribunal a través de sus sentencias, la transparencia electoral, la labor internacional y la vinculación del Tribunal con los temas sociales como derechos de los pueblos indígenas y la equidad de género. Plataforma Electoral El más importante generador de contenidos especializados. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos tres años atendimos más de 60 mil asuntos, ocho de cada diez interpuestos por ciudadanos y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Y en información de la Sala Regional les comento que en sesión pública del 4 de diciembre la Sala Regional Distrito Federal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó imponer una multa al Partido de la Revolución Democrática por no acreditar la notificación personal de un acuerdo relacionado con la notificación de la lista de sus candidatos a consejeros de la delegación Benito Juárez, la magistrada y los magistrados explicaron que la Sala Regional le otorgó un plazo al PRD para que notificara dicha modificación, tanto a la actora como a la Sala Regional, pero no cumplió. Ahora los invito a conocer la información generada en el Instituto Nacional Electoral. Y si usted vive en alguna de las entidades donde se va a realizar elecciones el próximo año, pero no ha renovado su credencial para votar con fotografía, ponga mucha atención porque de acuerdo al Instituto Nacional Electoral, el 15 de enero de 2015 vence el plazo para renovar las micas. Así que aún está a tiempo de acudir a los módulos del Instituto para realizar el trámite. El organismo informó que actualmente hay 2.217.460 credenciales con terminaciones 9 y 12 que deben ser reemplazadas. Y en más información, el Consejo General del INE aprobó crear el Comité Técnico Asesor para el Programa de Resultados Electorales Preliminares. Este será integrado por especialistas en sistemas, seguridad, informática, estadística e ingeniería. La principal función del Comité Técnico del PREP es mejorar el funcionamiento del sistema de seguridad y difusión de resultados. Y los organismos electorales de las entidades federativas también realizan diversas actividades relacionadas con las próximas elecciones y con la difusión de la cultura democrática. En ese sentido, en Chiapas, como parte del desarrollo del proceso electoral ordinario 2014-2015, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado realiza conferencias, seminarios y talleres. En esto se habla de la ley en materia de delitos electorales, en el sistema penal acusatorio, de las prerrogativas y asignación de tiempos en radio y televisión para autoridades electorales, de partidos políticos y candidatos independientes y de las nuevas atribuciones derivadas de la reciente reforma en materia político-electoral. Por otro lado, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango realiza actividades de promoción y difusión de la cultura política democrática en distintos centros escolares de esa entidad. La actividad se pone en práctica cuatro veces por semana con el apoyo de la Universidad Pedagógica de Durango. Y el Instituto Electoral de Michoacán ofreció una conferencia sobre blindaje electoral, delitos electorales y generalidades de la reforma electoral al personal de la Secretaría de Política Social de Gobierno del Estado. El objetivo es evitar que se realicen aportaciones irregulares o donativos a los partidos políticos, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular. Con estas acciones se pretende garantizar la equidad en la contienda y lograr un buen desarrollo del proceso electoral. Y mientras esto ocurre en Michoacán, la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León aprobó la asignación de los tiempos de Estado en radio y televisión a los partidos políticos. También aprobó la propuesta de pautas para la transmisión de sus mensajes durante las pre-campañas, inter-campañas y campañas electorales de 2015. Y ahora vamos a nuestra nota internacional. Y les platico que en Bolivia hay muy buenas expectativas de cara a las elecciones regionales y municipales del 29 de marzo de 2015, en las que se van a renovar gobernadores de los nueve departamentos y autoridades de los 339 municipios del país. Se lo digo porque el Tribunal Supremo Electoral informó que es perceptible el interés de la juventud para participar en los comicios en ese país, ya que hasta el momento se advierte la presencia de 70 mil jóvenes en el padrón, en el cual, por cierto, ya se han registrado más de 182 mil personas. Por cierto, que las organizaciones políticas tienen hasta el 16 de diciembre para presentar sus respectivos estados financieros y sus programas de gobierno. El 29 de diciembre cierra la etapa de inscripción de los candidatos. Hasta aquí la información más importante del ámbito político electoral. Soy Silvia Machuca y los invito a continuar con la programación de Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde tú tienes mucho que ver. Lawspa Electoral del Poder Judicial de la Ciudad de México CC por Antarctica Films Argentina